Enfrente Por favor ¡Enfrente por favor! Sí, yo creo que todos nos emocionamos mucho A mí se me erizó la piel al ver estas imágenes A ver el apoyo de la gente La verdad, tanto jugadores como un servidor el cuerpo técnico, estamos muy contentos y bueno, más ilusionados y más comprometidos con esta afición que nos apoya increíble siempre Ahora, ¿cuál es el compromiso del Puebla para esta gente? No, pero su compromiso es muy claro, ¿no? Hacer un excelente torneo, ir partido a partido y dejarlo todo en la cancha Esta gente, esta afición es increíble y bueno, creo que se merece estar en lugares importantes Nosotros estamos en pláticas con Televisión Azteca, que es la línea de los derechos del equipo de fútbol Entonces estamos viendo la posibilidad de que transmitan algunos por televisión abierta o compense en el regreso al estadio Cuauhtémoc, que no se haga ningún juego por televisión de paga Desde un inicio de torneo nosotros fuimos muy claros y bueno yo creo que los precios se respetaron referente al torneo anterior, no subimos precios y sí puedo decir que seguimos siendo uno de los estadios más baratos para que la gente siga apoyando. ¿El horario de domingo a las 5 lo puso la directiva de Puebla o la televisora? Es un acuerdo que tenemos siempre con Televisora, obviamente, como te repito ellos son los dueños de los derechos de transmisión y bueno, ese horario yo creo que nos acomoda perfecto, es un excelente horario para la familia y sabemos que vamos a contar con el apoyo de la afición ¿El equipo está totalmente arreglado en documentos, en retratos y todo? El equipo está 100% firmado estamos al 100%, ya tienen visas todos estamos ansiosos de arrancar ya el torneo no falta nada y nomás esperemos que dé el domingo para salir a la cancha Bueno, agradecerles, agradecerles como les digo sin ellos no seríamos nada la verdad estamos muy contentos hoy se vio el apoyo que tienen los muchachos me lo externaban ahorita están felices de estar en este equipo y bueno, nuestro compromiso es dejarlo todo en la cancha para que así podamos de manera recíproca pagarles algo a la afición que día a día está con nosotros que se ha metido increíble en este nuevo proyecto en esta nueva era y bueno, yo quiero agradecerles y esperamos contar con su apoyo el día domingo para empezar con el pie derecho este torneo Una promesa muy grande, ¿no? esto de la nueva era dejar atrás los malos resultados y el estar sufriendo todo el tiempo para esta afición Pues esa es nuestra intención de dejar atrás esos resultados como tú lo dices afortunadamente se han venido dando bien las cosas a partir del semestre pasado se volvió a obtener un título que esta institución no tenía hoy, bueno, tenemos el compromiso de alejarnos un poco del problema porcentual de ir jornada a jornada sumando y por tener Copa Libertadores poderla encarar de la manera que se merece y por qué no pelear por ella ¿Cuál te gusta más? Bien, los tres me encantan son mis colores desde niño vaya, no puedo escoger alguno que diga mi favorito pero bueno, creo que la afición les gustó el azul es un uniforme muy novedoso muy bonito y bueno el blanco se buscó respetar siempre los colores y el uniforme de esta institución ¿A partir de cuándo va a obtenerlos ya a la venta? Ya los pueden empezar a adquirir desde ahorita ya tenemos pláticas con Charlie y ahorita se empieza la venta de playeras las va a tener en sus centros de distribución ¿Va a haber primas contra el América Especial? Pues ya lo platicaremos con los jugadores ahí darles un incentivo una motivación extra pero bueno, créeme que no les hace falta ellos están ansiosos por salir a la cancha y ganar esos tres primeros puntos ¿Ya hay fecha para regresar a Guauté? En enero en enero el equipo regresa al estadio Guauté ¿Precisamente ya está la fecha en la que se entregará la obra? ¿Cuándo termina? La obra se entrega antes de finalizar el año obviamente pues ya no hay compromisos ya no hay partidos se reinaugurará a partir del mes de enero ¿Cómo va la venta de boletos para el partido Antamérica? Bien, prácticamente están agotados la afición ha respondido increíble es un partido, como lo sabemos muy especial para la afición para la gente poblana para todos los del club y bueno, esperamos salir con los tres puntos el sábado que la afición se vaya contenta y regrese a apoyarnos en los siguientes partidos